Estoy sufriendo mucho porque la carretera está muy mal, mucha arena, me quedan 30 kilómetros, media hora de luz como mucho, yo creo. Al menos vamos a disfrutar de las vistas y del camino, que es bastante espectacular. Y si tengo que llegar de noche, llego de noche, pero sin caídas. Es posible que sea el último día puramente de tierra. Seguimos estando a casi 4.000 metros aquí, esta etapa que ha sido pura aventura va llegando a su fin. Son las 9 y pico de la mañana y ahora en breve salgo para allá, a Tupisa. Vamos hacia Sucre, donde tengo que extender mi guisado. Luego de Sucre voy a Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz me van a ayudar a hacer la revisión de la moto. Tampoco descarto tener que dormir por el camino hoy, porque 270 kilómetros, si el camino es de arena, como ayer, va a ser imposible. Y como las previsiones aquí de la gente son cero fiables, hay gente que te dice que es muy bueno, gente que te dice que es muy malo. Que los criterios son muy subjetivos. No te queda más que probar y ir tirando. Hay que irlo descubriendo sobre la marcha. Los primeros días que pillaba arena estaba muy cabreado y tal, ¿no? Y al final creo que te adaptas. Incluso le coges el bustillo. Casi me quedo ahí enganchado, tío. Madre mía. No me he cruzado ni un coche. Ni uno. El cual tiene su encanto pero la meta un poco de mierda. Me acabo de caer. Estoy atrapado. Me acabo el pie ahí abajo y no puedo sacarlo. Lo bueno es que no me he hecho nada, creo. Ni deydias. Pero preguntas. Mira a donde HE chistió... Todas las pierpas. Entre lo que se viene hacer sorpresa. O sea. Aunque no lo falta, Agentela no lo ranges� bien. Bien. Justos, siguiente, Málaga. Este nombre es vill Radio. Número. Sonido de Mon Zurich. Me he cruzado aquí Ahí lo tienes Me he cruzado aquí Volvemos a carreteras normales ¡Ay, asfalto! De camino a Sucre Después de los 7 días que llevo Un poco de asfalto Físicamente se agradece Hoy nos vamos a Sucre Capital de Bolivia Desde Tupisa Donde llegué ayer después de los 7 días de mega aventura Y ahora mismo antes de irme Pues toca poner gasolina Lo cual aquí en Bolivia es bastante complicado Precio varía entre precios de nacionales Y precios de extranjeros Entonces el truco que he aprendido Te compras un bidón Te enrollan en la gasolinera Te llenan el bidón Bueno, en vez de 8 bolivianos y pico Así, un euro y pico Pasas a pagar menos de la mitad Merece la pena invertir un poco de tiempo en eso Un poco de labia y un poco de buen rollo Y normalmente no hay problema Un tostón, ¿no? Tendré que hacer eso cada vez Ahora tendré que hacer lo mismo con la gasolinera de al lado Porque este ya me ha dicho que dos veces no me lo lleno Bueno, básicamente me he ahorrado unos 10 por 4 10 euros En vez de pagar 20 y pico He pagado 10 Y solo me ha costado Media horita Y otra cosa Como la gasolina es muy mala Las gasolineras ni siquiera saben De cuánto octanaje es la gasolina Voy a comprar esto Que mejora el octanaje Para que el motor no sufra tanto, ¿no? Le echas un chorrito de esto cada vez que llenas Mejorador de octanaje No uso otro Yo tengo una teoría Que se me va a interesar Actualmente existen dos teorías La sociedad capitalista neoliberal Que es una desgracia Para la humanidad Y la otra, la socialista Que no compone nada Hay que crear un nuevo concepto Un nuevo principio Un nuevo valor social, económico y político Que es una nueva doctrina Tres valores humanos Es decir, sí que es un estado Equidad No se necesitan más valores ni nada Tres íntimo orgullo de América Donde los domingos son toda una vida Bien volviérate el 15 abril Por eso te añoro Ciudad Blanca Nunca te olvidaré Un tango lindo, ¿no? Muy bonito Felicidades, Edgar Gracias ¿Cómo se llamaba el tango otra vez? Tango Churuquaya Como el cerro El Churuquaya y el otro El Chica Chica Chupar Tiene mucho sentimiento, ¿eh? Sí, sentimiento del alma Sí Totalmente Bueno, me tengo que ir Pero ha sido un placer, ¿eh? Igualmente Muchas gracias Me iba allá en un par de días Te voy a explicar, amigo Eso se llama conducción peligrosa Las eras son para los peatones Exclusivamente Eso se llama conducción peligrosa Aquí, en Bolivia Personas que ponense en contra de un Que atentan contra la vida de los demás Que se suben a las eras Vamos a entender a usted Que lastimosamente No lo han explicado Si llega a un país ¿Cómo se recorre? ¿Qué marca es la moto? Triunfo ¿Ahí? Sí Desde hace poco Es carísimo ¿Cuánto? Un mil dólares Más o menos ¿De aquí? ¿Aquí? ¿20? ¿18? ¿Qué tal? ¿Haciendo turismo por todo lado? Sí En la ruta ¿Qué tal? ¿Qué país has visitado? ¿De aquí? ¿Cómo te parece? Bueno, eso Que por una tontería He venido a la comisaría Con un policía Detrás Sentado de paquete Sin casco El tipo me estaba diciendo Que atentaba Contra la seguridad pública Por ir 5 metros A 2 por hora Por un bordillo Pero sin embargo Él Se monta en mi moto Y viene Sin casco Hasta aquí Hasta la comisaría Se las había tirado De que me iba a cobrar 100 dólares Al final Han sido 20 Pero bueno ¿No te cagaste de frío aquí? Ahí Te he pillado en el momento justo Todo lo que estaba fuera del agua Está cagado de frío Está cagado de frío Bueno, hay dos tipos En Santa Cruz Que son como mis padrinos Uno de ellos es Este señor de aquí Nombre Eduardo Barra Serente general Y propietario De Trium Bolivia Y bueno Tenemos a este caballero Acá Visitándonos En mi vida Casi poca gente Me habían tratado Tan bien como tú Tío Qué bueno La única vez Que venía Con la intención De aprender un poder de carga Tú no me dejaste Porque yo venía Compré los recambios Que necesitaba Los filtros Entonces él se ofreció A hacer El trabajo El trabajo por mí Obviamente No rechacé la oferta Bienvenido Y agradecido Obviamente Siempre es bueno Que la marca Esté rodando Y creo que Para todos En Sudamérica Tener una persona Del extranjero Que va haciendo Muchos kilómetros Es muy importante Para mostrarle Que la moto Es una moto fiable Y obviamente Es parte de la aventura Que uno busca Hoy tenemos Una cena Con todos los clientes Vamos a compraternizar Vamos a tratar De pasarla bien Un churrasquito Un churrasquito más Carne Más carne Vamos con la carne Agradecimiento Por la asistencia De todo Hoy hace exactamente Siete meses Que partí De mi casa En Barcelona No os voy a hablar Mucho de mecánica Básicamente Porque no tengo ni idea No soy una persona De planearlo Todo mucho El detalle Y todo se ha ido Como Todo ha ido Tomando formas Por el camino Muchos de mis amigos Cuando me preguntan Sobre el viaje Se centran Solo en los peligros Aún la gente Se deja llevar Demasiados con los miedos Hasta que lo intenten He pasado Los últimos Siete días Así En esta oficina De Juan Carlos Y ya me siento Como en casa Gente en Santa Cruz Lo es todo Me han cuidado La gente de Triumph La gente de OnlyChoppers Que es la peña De Juan Carlos Y compañía O sea He estado muy a gusto Creo que es el sitio De Bolivia Que voy a abandonar Con más pena El Canva padre Padrín oficial En Santa Cruz Oye Que quería Nada Quería que aparecieras En este vídeo Y darte las gracias Siempre hermano Espero que te lleves La mejor impresión De nosotros La gente en Canva Un placer Haberte con los tíos De verdad Bueno hermano Tengo mis historias De ahí Para contar Sí Sí Ah Queda espectacular Muy bueno Eso no me ha costado Tres veces Voy a filmar algo Más interesante Para todos Los que ven Entrate Un placer Querido Un placer Es la agradecida Que tenemos Un placer Cuando ven A Barcelona Que moto P Atlantic Hasta el día Que moto Tres veces Cuño Joder Joder Allí no va a pasar ¿En serio? Qué bestia Yo qué bestia El Pico Joder Qué cabrón Pero eso se avisa Tío Que me hundo tanto Esa es tu pierna, es mi pierna, tu pie está ahí, mira, yo estoy ahí, mi pie está ahí. Ay, mira, 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 mira... ¿Listo? ¿A Argentina? Sí. Ajá. El cima en el post... Esa cara se hace riqueza, mejor. Te vas a llevar un buen recuerdo de Santa Cruz, papá. Yo me voy a llevar una camiseta, tío. Creo que es el que más he sufrido yo, ¿eh?